Concentrarse mucho en generar valor, porque solamente compañías que generan valor son compañías que en su valoración financiera son valiosas y crecen en su valor. Y en esa medida yo creo que es donde el emprendedor aporta, no solamente a su condición patrimonial, sino que también le aporta a que los demás inversionistas quieran invertir en él, porque el capital se acerca donde hay buenas inversiones. ¿Qué es la Compañía de Financiamiento Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia? La Compañía de Financiamiento, donde hemos ampliado nuestro portafolio, más allá de las soluciones de financiamiento en microcrédito, a un espectro más grande que incluye ahorros y que incluye una intermediación financiera completa. ¿Qué es la Compañía de Financiamiento Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia? ¿Qué es la Compañía de Financiamiento Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia? crezcamos fuera una herramienta que permitiera que los clientes pudieran servirse y les y tuviéramos una oferta de servicios de calidad funcionales y que realmente generaron bienestar en nuestros clientes pero poco me aleje de los temas accionarios poco me aleje de las participaciones era algo que a mí no me preocupaba si yo necesitaba el capital limitaba conseguirlo pues yo me fui diluyendo y me fui diluyendo y comencé con un 100% hasta llegar a niveles a niveles de dilución o bajando mi participación sin embargo ahí en ese en ese momento de reflexión y cuando un grupo de accionistas importante mío tuve accionistas personas naturales que he tenido inversionistas internacionales y un momento de quiebre ahí donde dije pero yo tengo que mirar porque de ahora en adelante esta compañía ya ha rentado de esta compañía ya pasó digamos uno de los momentos críticos que es el comienzo o los primeros años de operación y empecé a pensar mucho más en el futuro y en el futuro de cómo mantener el propósito de la compañía cómo proteger que la compañía nunca se fuera a desviar de los propósitos por el cual había sido creado y ahí entendí y comprendí que ahí es donde es importante el tema de cómo es tu participación accionaria como a quién ejerce el control de una compañía cómo son tus normas de gobierno procurativo y cómo vas a administrar este gobierno ahí en adelante generó una estrategia que me permitiera y eso tuve una asesoría de una banca de inversión a la cual le agradecí mucho todo su apoyo porque a partir de ahí ellos me ayudaron a cómo yo podía recomprar las acciones que yo había vendido o había cedido en el momento de en el cual la compañía se estaba capitalizando así de esa manera hice una operación que en algún momento la llamamos como management by out porque era el management que era principalmente dirigido por mí que estábamos recomprando un paquete de accionario grande de la compañía y eso lo hicimos a través de la alianza que hicimos con el fondo capital privado este fondo de capital privado nos apoyó con dinero fresco con dinero de largo plazo que nos permitió generar una estructura accionaria para poder recomprar las acciones y recomprando esas acciones poder volver a organizar y a enderezar el gobierno corporativo de la compañía y principalmente protegerle el futuro para que esta compañía pueda mantener su foco en el en el propósito que nosotros hemos fijado que es ayudar al proceso de la de la familia de bajos ingresos de este país en los temas de dilución o en los temas de de qué participación tengo yo yo creo que uno al comienzo son cosas que se tienen que les tiene que preocupar que tienen que proyectar pero de que también no hay que tenerle tampoco tanto miedo al tema de tener los socios y que hayan otros los participantes ya sea con capital ya sea con conocimiento ya sea con la comunicación de los dos que vengan a apoyar la compañía y que ayuden a crecer la compañía porque a veces también es mejor ser un dueño del 10 por ciento de algo muy grande que tener el 100 por ciento de algo muy pequeño y yo creo que es uno de los de las preguntas más difíciles que todo emprendedor se está haciendo cuál debería ser mi participación objetivo qué rol debería desempeñar yo en esa en esa en esa participación sin embargo yo creo que lo mejor que yo les puedo decir es asesorarse creo que hay banqueros de inversión y hay bancas de inversión y hay asesores financieros que conocen mucho de este tema que tienen demasiados instrumentos para poder proteger la participación y para poder proteger no solamente la participación no el legado y el impulso emprendedor que uno le pone a las compañías y en segundo lugar también puedes concentrarse mucho en generar valor porque solamente compañías que generan valor son compañías que en su valoración financiera crecen en su valor y en esa medida yo creo que es donde el emprendedor aporta no solamente a su condición patrimonial sino que también le aporta a que los demás inversionistas quieran invertir en él porque el capital se acerca donde hay buenas inversiones bueno yo les tengo que confesar que en esas primeras reuniones de presentación inversionistas yo no tenía un formato establecido la verdad eso lo fui aprendiendo mucho tiempo después cuando conocí a compañías a compañías como endevor me ayudaron que me enseñaron que me explicaron como yo podía mejorar mis presentaciones hacer las portas entregar la información que yo requería al comienzo pues siempre me concentré en el beneficio y en el valor que nosotros éramos capaces de entregar a los clientes concentrado mucho en la capacidad que eso tenía de replicarse y de crecer rápidamente y concentrado mucho en que eso también iba a ser sostenible porque uno de los retos más grandes que yo tuve al comienzo es que aparentemente lo que yo he querido hacer y lo que yo había querido hacer como compañía no iba a poder ser rentable y no iba a poder ser sostenible y ahí también me enfasqué mucho en explicar y en entender de mi parte para poderlo explicar con mucha naturalidad como yo podía hacer un buen servicio un buen producto poderle generar mucho valor a los clientes y que eso pudiera significar un crecimiento futuro y el crecimiento recaudal a mí el tema del inglés que es uno de los factores que a veces uno aparentemente lo detienen o siente lo que eso hace que sea un emprendedor de otra categoría pero yo les quiero contar yo la mayoría de los inversionistas que yo tuve que he tenido en la historia de crezcamos y la mayoría de los proveedores de capital importantes principalmente en el levantamiento de capital han sido compañías internacionales pero yo les tengo que confesar que yo en esos momentos y todavía no domino en inglés y no ha sido una restricción para mí para mí el foco importante es si yo he sido capaz de transmitir el valor que la compañía tiene el valor agregado que nosotros podemos generar a los clientes y eso no solamente se transmite hablando eso se transmite en los resultados que la compañía logra eso se permiten los resultados del crecimiento en la adopción que los clientes tienen de los productos nuestros y principalmente nosotros que somos colombianos creo que en la pasión que nosotros le ponemos a la hora de explicar esto ya sea en español lo ingles o en el idioma que que nos toque entonces yo creo que eso no eso no hay que pensar que eso es una barrera por el contrario es una es un obstáculo que hay que superarlo pero hoy en día pues existen muchas alternativas traductores hay muchos mecanismos y muchas herramientas que en determinada circunstancia facilitarán la posibilidad de poder acceder a un emprendimiento de alto crecimiento de alto potencial sin haber sido una persona bien hombre mi mejor consejo que me he dicho en muchas oportunidades abrazar la dificultad abracen la dificultad enamores entre la dificultad no le teman a las dificultades no le teman a los obstáculos solamente con obstáculos solamente superando dificultades nos volvemos mejores empresarios mejores emprendedores y hacemos unas empresas que nosotros nos sintamos orgullosos en el futuro de todo ese recorrido que hemos dado